Ella me adoraba Dice que me quiere, dice que me adora Pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora Pero no me quiere nada Ella me adoraba Y me decía Que si la olvidaba Ella se moría Y pasó el tiempo Y vino el tiempo En que la olvidé Ay caramba Y no se ha muerto Dice que me quiere, dice que me adora Pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora Pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora Dice que me quiere, dice que me adora Dice que me quiere, dice que me adora Si no me quiere es porque me llora Dice que me quiere, dice que me adora Si no me quieres, dímelo ahora Dice que me quieres, dice que me adoras Pero no me quiere nada Dice que me quieres, dice que me adoras Oye, negra sandunguera Dice que me quieres, dice que me adoras Caleza la comida ahora Dice que me quieres, dice que me adoras Vamos a comer ahora Dice que me quieres, dice que me adoras Pero no me quiere nada Dice que me quieres, dice que me adoras Dice que me quieres, dice que me adoras Ay, ven mamacita ahora Dice que me quieres, dice que me adoras Si no me quieres, te quedas sola Dice que me quieres, dice que me adoras Me voy pa' tiempo y paso por pascora Dice que me quieres, dice que me adoras Ella no me quiere nada Dice que me adoras 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 Gracias.